Un gallito de morada para seguir la parralda Una de lavada para aguantar la noche que va pa' larga Yo el cigarro o el boro rojo para quitarme el antojo Para sentir que ando viajando una de wax me ha tronado Una botella de Johnny Walker con hielitos para que aguante Y el polvito se me baje para pegarme otro pase Por ejemplo en si otro desativa que yo quiero andar bien pilas No quiero que nadie se me duerma porque hoy es noche de peda Siento que camino lento, el humo entra en el cerebro Yo sé que ando marihuana y me gustan los extremos Quiero viajarme hasta el cielo para prender bien el vuelo Y un pipazo va al cerebro y el avión no aterriza el vuelo De vez en cuando el waxesito de cannabis mi preferido Querido, el sabor que más me gusta es de chicle o de manguito Se llegó el fin de semana, se me antojaron las heladas Ya agarramos bien el vuelo pa' la presa o encenada Lo que vamos a hacer de chicle o encenada Gracias.